Ryan García le ofrece una gran bolsa a Terrence Crawford si Canelo no acepta, te daría el mejor pago de tu vida King García considera que Dopad está sobrevalorado. Suspendido de momento por dar positivo en una prueba antidopaje tras la pelea con Davin Henney, Ryan García no deja de hablar sobre sus colegas, sobre todo de demeritarlos. Ahora le tocó el turno a Terrence Crawford, quien busca una pelea con Canelo Álvarez en 2025, pero el mexicano no ha aceptado el reto. Ryan García a Crawford, la pelea con Canelo Álvarez no va a pasar Ryan García, 24 a 1, asegura que ya llamó a Dopad para pedirle una pelea y demostrarle que no es tan bueno como la gente cree y lo provoca por el lado económico. En cuanto a Bud Crawford, ya lo llamé. Creo que solo está tratando de pelear con Canelo Álvarez. Así que no creo que eso vaya a suceder. ¿Has peleado con un alguien que tenga poder de knockout con un solo golpe? No, por eso creo que Bud Crawford está sobrevalorado. Me encantaría pelear con BUD, no creo que sea tan bueno como la gente dice. Si BUD está escuchando, me gustaría pelear contigo, te daría una paliza, dijo sobre el invicto Crawford con marca de 41 a 0 y campeón mundial welter del CMB y OMB. García se cotiza con las ganancias que en Ryan dejó la responsabilidad a Crawford sobre la pelea entre ambos, pero si le dejo el mensaje que de aceptar, lo dejaría una gran cantidad de dinero por el combate. Si no quiere, no es mi culpa, es aburrido como la mierda, pero probablemente le daría el mejor pago de su vida si acepta la pelea.